Vamos Fidel, vamos Fidel, vamos Fidel Tu tirón de la muerte, ole ahí La deja seca Dios Primera conquista en Viniarres o no conquista Te ha enganchado Te cuesta o no te cuesta Que será, que será una mierda en papelá Si, Matillas Fidel lo está luchando bien Matillas El salobre Vamos a ver, Dios Mis dos angélicos aquí Hostia, Fidel ¿Eso qué es? Dios, es una carpa Es una carpa, Fidel Matillas, que esa es buena Vamos, Viniarres La primera La masilla del carpin La masilla del carpin La masilla del carpin Ole tus huevos Lápiz que al vuelo Dios Solo ellos dos, solo ellos dos podían Solo ellos dos podían A ver Solo para ti, a ver Dios mío Dios mío Que nuclear Dios Que cosa más bonita Matillas, se te va Tiene que foto Póntela, póntela en el pecho Matillas, póntela en el pecho Hay luces de carpa Oh, sí Oh, sí, Fidel Solo Fidel Hola